Música Yo no vi las flores para chitar Ni ese brillo en tus ojos, no están mirando No, no vi la realidad Te ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Hay que perder todo por ti Yo leí, yo leí, jureme Yo leí, yo leí, yo leí Trate y trate de negar ese amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez apasionada al lado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora, una eternidad Cada más seguro comenzar Que ilusiones, nada más Que fácil es de soñar Tantas noches de mi intimidad Parecían acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es jugar Sé que en verdad El amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Como uno Si mis lágrimas fueron en vano Si al final no te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez apasionada al lado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Gracias Gracias